¡Suscríbete al canal! El video fue grabado en Colombia, un día en que se podía oír roncar en la carrera décima de la capital de la República. Para que los que se sobresaltan a la vista de un habitante de la calle puedan oír su voz, sin el riesgo del olor, de un paro cardíaco o de la vergüenza de hablar con un desconocido. ¿Han dado sin plata? ¿Todo es sin plata? ¿Me toca que ponerme y pueda recolectar? No, en la calle, por aquí. La noche dormí por aquí en la calle y lo madrugan a levantar a uno y ¿qué va uno a hacer, hermano? Esta ciudad está totalmente vacía hasta ahora. ¡Ah, pues! ¿Todo es que? El 24 de octubre de 1993, todos los colombianos tenían que permanecer en sus viviendas por motivo del censo de la población. Nos preguntamos entonces por los que no tenían domicilio. Me sumo a tu locura callejera Tu inconformidad con lo ya hecho Y siempre igual que tú pondré mi pecho Para tomar el rumbo que tú llevas Ah, con tus besos en el aire Ah, con tus manos en la calle Ah, con tus besos en el aire Ah, con tus manos en la calle Ah, con tus manos en la calle Ah, con tus manos en lo que lleguen años El Tartucho A una cuadra de ahí, una bomba acababa de matar a alguien que dormía en una esquina. ¡Ah, con tus besos en el aire! ¡Ah, con tus manos en la calle! ¡Ah, con tus besos en el aire! ¡Ah, con tus besos en el aire! ¡Cuidado con el ladrón! ¡Ay, ninguna parte llega uno! ¡Yo tenía mi carreta moja, madrugada a las 4 ovitas de la mañana! Un teniente de la quinta estación, que hoy en día es la decimatercera estación, me quitó mi carreta y enseguida me puso a pagar 36 mil pesos, surtido y todo. Seguimos entonces bajando hasta el barrio más conocido como Calle del Cartucho. Ese día recibían la visita de una brigada del ejército. Un champusito, mi padre. Gracias. No salpiquen, no salpiquen. No salpiquen, no salpiquen. Lo principal de uno es ponerse una meta y lograrla. De ahí en adelante, estamos tratando de evaluar el dólar y el acudio. La vida es muy buena, uno vivirla a su manera. Uno ser pasible. No, que el mundo corra y estarse uno quieto, no correr uno detrás del mundo. El que corre detrás del mundo hace muchas cosas. Y ahí está el dilema ahí. Entonces, para uno, conocer esta vida, tiene que ser muy veterano en la vida para poder vivir. Hay gente que no sabe vivir en la vida y no le dura un pis la vida, es como si fuera un humo. Entonces, para uno vivir, ser uno apacible y tener amor a las cosas, a todos, por donde uno ande. Entonces, ¿sabe qué? La pobreza, lo bien es bien. Y si a ellos les gusta vivir así, hay que dejarlos. Por eso es que yo les digo, la vida no hay que revolverla, hay que dejarla y uno dejar que el mundo que corra y estarse uno quieto. Este es un mundo que corre, vea, y dejarlos que corran, no alterarlos. Y muchos alteran el mundo. Chao. A una cuadra de ahí, nos invitaron a lo que sus habitantes llaman la finca. Del sitio podría decirle que esto fue la parte más antigua de Bogotá, o sea, el centro, lo más central a lo que es la ciudad de Bogotá. Bueno, lo que vamos a ver ahora es los sitios que la gente dice que prohíbe acá o que se recogen especialmente para, para, eh, ¿cómo es? Consumir, ¿no? Entonces, pues, podemos ver a él como esto. Ok. Aquí es la entrada, ¿no? Lo que se dice en la entrada o la pantalla que ponen en cualquier lugar para poder... Hacer las cosas sin que digan nada. Entonces, esta es la entrada, ¿y este es el sitio donde nosotros vivimos? Los que estamos aquí somos los que vivimos en este momento, ¿no? O sea, la... Esta casa tiene 120 años, ¿no? Esta es una de las casas de los señores que hicieron aquí el acueducto en Bogotá, el señor Annette, ¿no? Y parte de esta casa son réplicas de ciudades de otros países. Aquí está el Muro de los Lamentos. Una réplica del Muro de los Lamentos, claro que no sé si ustedes lo conozcan, ¿sí? Eh... ¿No estaba usted en Israel nunca? Bueno, yo he tenido esa... esa oportunidad, ¿verdad? Y unas réplicas, claro, que... Yo lo sé porque las conocí antes, ¿no? Pero ahora no se ven por lo que están todas destruidas, ¿no? ¿De limón? Usted no paga ardiendo, no paga comida, no paga agua, no paga luz, no paga impuestos, ¿sí? Que es lo que usted en lo normal lo estresa, ¿sí? Pendiente que el agua, pendiente que el teléfono, aquí no. Hay veces usted aprende a escapear muy fácil y entonces dos, tres escapeadas que usted tenga en el día tiene 200 mil pesos. Si es... eso es lo poco que consigue, que hay veces usted puede conseguir hasta un millón en un día, escapeado, o sea, robado, ¿sí comprende? ¿Por qué viniste a... a vivir aquí? Bueno, pues... la verdad es que perdí toda mi familia. La señora, un infarto, mi hijo se mató en una moto, el otro se mató en un camión, entonces ya desesperado me vine para acá, porque yo quedé sin nada de familia. ¿Y por qué no quedaste en tu casa? No sé, me desesperé tanto. Salí, ahora pues estoy en una etapa, no sé, que no sé qué hacer, porque yo creo que ya quedo acá, porque pues, esta es una vida como... No, no es que sea muy sabrosa, sino que es una vida donde como que uno apaga todas las penas, uno las disipa en lugar de estar en el alcohol. Claro que el decir es que uno acá vive en el vicio, en el bazuco, en la marihuana, en todo lo que se llama droga, ¿cierto? Pero es mentira, eso no es verdad. Uno aquí vive como una escuela, cuando los niños salen al recreo, en alegría, a ratos, y alegrías buenas. A mí me dicen Alejandra, vivo aquí, pues, vivo muy bueno aquí. ¿Y hace cuánto vio? Ya hace como un año ya que yo ando por ahí. ¿Y cómo te trata la vida? Pues, bueno, me trata. Baja el perro va a quedar. En veces me golpeo mucho, en veces no. Así. ¿Qué espero yo? La muerte. Lo único que yo espero es la muerte. La muerte. ¿Ahora? No hay que tener la lista para calentar ahorita la... Consigan vasos porque baila. Cambiaré jamás. ¿Sala trajo una dieta, eh? Ah, no, de marica. Se trajo un pocillo. ¿Por qué? Cambuche, lo que ustedes llaman alojamiento. ¿Quién duerme ahí? Aquí duerme el viejo Pacho, camarada. ¿Y allá? Y aquí duerme el Rolo. Ese está volviendo ahí, sabroso. Este es el viejo, viejo. No. ¿Qué hubo, Rolo? Ah. Agua panelita. Rolo, tome. Sí. Venga, a ver, camine. Camine, recibe la panela. Camine. Camine. Venga. Llévele, don Otoniel. ¿Qué pasó? El vasito. ¿Ya consiguió? Adiós. Vemos gente que, como he dicho, no nos gusta que por ningún sentido otra persona nos regañe y nos mande. Por eso vivimos entre la basura y vivimos recuendo cartón o cualquier plaza de chatarra por ahí, porque es normal. Es mejor así ganarnos el billete, así a poquitico, pero a nuestro gusto. Una cosa sorprendente es que este sector de la ciudad queda a cinco cuadras del palacio presidencial. Ahí se juntan profesiones y estados a veces mal definidos. Recicladores, indigentes, delincuentes, enfermos mentales, entre otros. La violencia que se les aplica tiene el nombre de limpieza social. En 1993, 198 fueron los casos reconocidos de homicidios. Se nos respete la vida más que todo, porque después de que la respeten a uno la vida, gloria a Dios. De que uno respire, ¿para qué más pide, loco? ¿Sí? Uno en la calle no nos falta nada. No paga riendo, no paga comida, no paga vestido, no paga nada. Todo se lo dan. Pero así mismo nos quita la vida, lo principal. ¿Acaso se han visto, digamos, motorizados que pasan, echando bala al que le caiga? ¿Sí? Y uno queda quejarse al mono de la pila, porque como uno es de la clase baja. O no de la clase baja, sino ya del fondo. ¿Sí? ¿Cuál mayor? ¿Usted cree que un mayor le va a poner quejas a usted? Eso que están oyendo en este momento es lo que se ve a diario. Inconvenientes, trastornos, infinidad de acontecimientos que solo se viven. En la vía real de este servidor, donde el individuo es portador de corriente científicamente, muere por pasar un plato de comida por encima. Bazuca. No es fua. Ahora. Discúlpame. No he terminado. No, cómo no. Hay que bajarlo bien. ¿Cómo es que quedó el que...? Árbelo bien. Se calienta. Se va a salir bien asadito. Para poderlo saborear. Como carne asada. Ahora sí, mira. Pero es que eso es polvo a sabor. Muy rico. Esencial. Puro buque. Puro buque. Puro buque. Pura brasa. Claro que ahora no es tan buena como la de Ancho. Regaléme una fumada. Esto se llama... Esto se llama... Bueno...